Hoy se conocieron nuevas revelaciones sobre el proceso judicial que se adelanta contra la empresaria del chance en Ilse López, más conocida como La Gata, contra ella y contra varios miembros de su familia y de sus empresas que fueron capturados en las últimas horas en varios operativos de la costa caribe. Pues las autoridades ahora van tras 644 propiedades, 644 propiedades que están, oigan esto, valoradas en más de 500 millones de dólares, incluidas las cuatro empresas del chance. Los capturados serán procesados por tres delitos, entre ellos el lavado de activos, y por eso vamos de inmediato en vivo con Carlos Cataño para saber qué es lo último sobre este proceso. Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Mire, lo último es que han sido citadas a tempranas horas en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena estas 11 personas capturadas en diferentes lugares del país asociadas a delitos como el enriquecimiento ilícito y también el lavado de activos procedente del narcotráfico. Todos pertenecientes a esta empresa, a esta estructura financiera de Enilse López, más conocida como La Gata, la empresaria del chance. Y recordemos que en el día de ayer se adelantaba la audiencia de legalización de captura, pero hubo algunos problemas ligeros con el servicio de energía, por eso se atrasó. Va a continuar en el día de hoy. Y recordemos que entre los capturados está José Alfonso López, uno de los hijos de La Gata, Héctor Alfonso López Pastrana, que es su esposo, Arquímedes García Romero, un medio hermano. Pero además de eso se suman a ellos varios ejecutivos de sus empresas de apuestas y chances distribuidas acá en la costa atlántica. Por los delitos de lavado de activos derivado del narcotráfico, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, son judicializadas las 11 personas capturadas y señaladas por la Fiscalía de pertenecer al clan de Enilse López, conocida como La Gata. Producían ese lavado, el que revertían, me refiero al dinero, a la organización criminal del narcotráfico de Salvatore Mancuso y de alias Diego Vecino. La Fiscalía estima que el valor del dinero lavado es de 32 mil millones de pesos. Entre las 11 personas capturadas y sindicadas de formar parte del clan de la polémica empresaria del chance están su esposo, Héctor Julio Alfonso, su hijastro, José Julio Alfonso, y la ex esposa de Salvatore Mancuso, María Elena Derex, además de directivos y trabajadores de cuatro de sus empresas. El abogado de la empresaria del chance negó la existencia de una red. Ella y su familia siempre han dado la cara, ya obviamente que la captura de casi todo su núcleo familiar, pues ya denota que hay algo más que lo jurídico. En la actualidad, la empresaria del chance está condenada a 37 años de cárcel por el homicidio de un vigilante. Pero además de estos graves problemas de orden judicial que afrontan, no solo la polémica empresaria de Enilse López, sino miembros de su familia y los hombres de su confianza, en el día de él se le asestó un duro golpe a su estructura financiera porque perdió el manejo de las apuestas y chance aquí en el departamento de Bolívar. Una empresa del interior del país fue favorecida, así es que en los próximos cinco años no tendrá ese privilegio. Uno de los negocios más rentables adscritos a esas finanzas de Enilse López prácticamente quedó bajo el manejo de otras personas. Así que se considera que ha sido uno de los más duros golpes a la economía, a la sólida economía que manejaba esta polémica empresaria. Y aseguran algunos que la razón de la pérdida es su enfermedad, la privación de la libertad de uno de sus hijos. Ella prácticamente la capacidad de maniobra quedó muy reducida. Además de eso está sufriendo una grave enfermedad que la mantienen bajo una respiración secundaria, una respiración artificial. Por el momento toda la información es de Cartagena, Carlos Cataño, Guarán Noticias Caracol.